¿Qué pasa con la policía? Arrebatos, el moto. Todo Nueva Córdoba. Es así yo vivo en Nueva Córdoba y te puedo asegurar que en plena luz del día, a las 2 de la tarde, le roban el teléfono a las chicas, chicos, lo que sea. Es común. Es muy común. Valcarce, esquina Boulevard Ilia. Este punto se ha convertido en uno de los puntos más calientes, zona de arrebatos y robos. Pero todo eso puede quedar registrado por los propios afectados. Se creó una web para que quede absolutamente todo registrado. Córdoba Segura se trata de una web donde todos los vecinos y vecinas de la provincia pueden registrarse muy fácilmente y alertar al resto de los vecinos sobre algún intento de secuestro o intento de robo. Tiene solamente dos funcionalidades, que es registrar esto en un mapa o visualizarlo en el mapa, como para saber aquellas esquinas que están un poco más inseguras que otras y tener un poquito más de cuidado. Cuando uno ingresa hay un formulario donde uno puede poner la dirección o la esquina y lo lleva al mapa de esa zona y como una especie de chinche que ubica en el lugar y ahí tiene que poner. El género es optativo, uno puede no ponerlo y lo que tiene que poner es qué tipo de incidente fue, si fue robo o si fue intento de secuestro. De este punto más caliente que estábamos recién nos vinimos a una cuadra más arriba, rondó y balcarse porque acá hay un registro distinto de los que normalmente se da en la web. Contame en este punto en particular qué fue lo denunciado. Sí, en este punto en particular durante el fin de semana que pasó hubo una chica que subió un intento de secuestro. Sí, la idea es que obviamente el recolectar información sirva para que a través de una denuncia se pueda hacer algo y sobre todo para que esto tiende a desaparecer como utilidad para la sociedad y que la seguridad sea algo ya solucionado por quienes tienen que responderlo.